La función central del Instituto Electoral del Estado de México de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales en la entidad, requiere de estrategias adecuadas y programas efectivos de comunicación que coadyuven a formar e informar a los habitantes de la entidad sobre sus derechos y obligaciones que por ley han adquirido, hoy, en Detrás de tu Voto, el 23 aniversario del IEM. Detrás de tu Voto Durante 23 años, el Instituto Electoral del Estado de México ha realizado 16 elecciones. De 1996 a la fecha, el IEM ha organizado dos elecciones ordinarias, cuatro de estas han sido para renovar la gubernatura del Estado de México, en 1999, 2005, 2011 y 2017, en apego a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la cual mandata que la gubernatura del Estado durará en su cargo seis años. De igual forma, en ocho de estas doce elecciones ordinarias, hemos renovado el poder legislativo y elegido a los integrantes de los ayuntamientos, cuyas jornadas electorales se efectuaron en los años de 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018, pues de acuerdo a la normatividad electoral, estas elecciones se celebrarán cada tres años. En la última elección que se llevó a cabo, donde se eligieron diputados locales e integrantes de los ayuntamientos en el Estado de México, el IEM realizó la logística de un proceso electoral, donde vigiló la aplicación de procedimientos rigurosos que contribuyeron a contar en tiempo y forma con los elementos e insumos que permiten a los electores ejercer su voto a plenitud. En sesión solemne, el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, realizó la declaratoria de inicio de proceso electoral 2017-2018. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41, 115, base primera, párrafos primero y segundo, 116, fracción segunda, párrafos primero al tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al transitorio segundo, fracción segunda, inciso A del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia política electoral de la Constitución Federal, a los artículos 38, 39, 112 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 26 numerales 1 y 2, 27 numeral 1 y transitorio décimo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 20, 23, párrafo primero, 234, 235, 236, fracción primera y 237 del Código Electoral del Estado de México, con este acto declaro formalmente iniciado el proceso electoral 2017-2018 para las elecciones ordinarias de diputados a la sexagésima legislatura local para el periodo comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 y de los miembros de los ayuntamientos para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. Muchas gracias por su atención. Asimismo ha llevado a cabo cuatro elecciones extraordinarias de renovación de integrantes de los ayuntamientos en 1997 en Ayapango, en 2003 en Chalco, Atenco y Tepotzotlán, en 2006 en Ocoyoacac y en 2016 en el municipio de Chautla. Votar y exigir son dos caras de una misma moneda, son dos caras de la moneda que hace girar y que le da sentido a la democracia como realmente la conocemos y como existe en el mundo contemporáneo. Desde luego votar es esencial, pero como dicen los matemáticos y las matemáticas. Es una razón necesaria, pero no suficiente. Votar le da forma a la democracia, a la democracia electoral, porque gracias al voto, al sufragio, como acto colectivo y personal, conformamos autoridades legítimas en el Estado de Derecho Democrático. Pero votar no es suficiente, ni lo es todo. De hecho, hay países no democráticos donde se vota, donde se hacen elecciones. En México, para no ir más lejos, durante más de siete décadas, votamos y no necesariamente eso implicaba que tuviéramos un régimen electoral plenamente democrático. Hoy sí lo tenemos, pero hoy sí sabemos también que no es suficiente votar, que hay que exigir. Y no solo por exigir, sino por entre todos construir un país donde el Estado Democrático de Derecho realmente significa eso, el cumplimiento, la observancia y el acceso de todas y todos a nuestros derechos. Hay que votar, pero hay que exigir. Hay que votar y hay que exigirnos a nosotros mismos y a las autoridades que elegimos con nuestro voto que se cumpla la democracia y su Estado de Derecho. No, en el IEM seguimos trabajando porque promover la igualdad, el diálogo y la participación ciudadana es un compromiso de todos los días. Fomentamos la cultura política y la educación cívica. Aún cuando no hay elecciones, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Organizar un proceso electoral es una tarea compleja que involucra a todas las áreas del instituto, con el fin de realizar una jornada electoral donde la ciudadanía puede ejercer sus derechos político-electorales de votar y ser votados. Para ello, el IEM lleva a cabo la apertura de 45 consejos distritales y 125 consejos municipales. Las juntas distritales son órganos temporales que se integran en cada proceso electoral. Por un vocal ejecutivo, un vocal de organización electoral y un vocal de capacitación, quienes son seleccionados mediante un proceso profesional, minucioso y competitivo, para que posteriormente el Consejo General del IEM los designe. De igual forma, los consejos desconcentrados cuentan con consejeros electorales ciudadanos, que se eligen mediante un proceso de insaculación realizado en el Pleno del Consejo General. Después de realizar el registro de plataformas y candidatos de los partidos políticos e iniciar las campañas electorales, el IEM ha organizado debates públicos para que la ciudadanía conozca las propuestas de los distintos actores políticos y las posibilidades que pueden encontrar en la boleta electoral, la cual es aprobada e impresa por el IEM mediante un procedimiento meticuloso y transparente. Al llegar al día de la jornada electoral, el Instituto tiene todo listo para la instalación de mesas directivas de casilla, en las que los mexiquenses realizarán su sufragio de forma libre y democrática. Al finalizar la jornada electoral, los funcionarios de mesa directiva de casilla proceden al escrutinio de los votos y, posteriormente, a llevar los paquetes electorales a las sedes correspondientes del IEM, donde se despliegan los procedimientos del Programa de Resultados Electorales Periminares Prep, o en su caso, Te Conteo Rápido. Asimismo, el miércoles siguiente al día de la elección, se lleva a cabo el cómputo distrital y municipal correspondiente para dar validez a la elección. En México tenemos un serio problema en la sociedad en general y en los actores políticos en particular, que es la falta de rendición de cuentas. En los procesos electorales, recientemente, en 2014, se han establecido mecanismos que intentan ser eficaces para fiscalizar a los partidos políticos y candidatos a través de diversos mecanismos, como son auditorías, como son información en tiempo real sobre gastos, ingresos, etc. Sin embargo, en los últimos procesos electorales hemos notado que los partidos políticos y los candidatos son omisos, o bien son omisos, o bien cumplen con esa obligación de la ley electoral en el último momento, en el último día, con lo cual las posibilidades de que el órgano electoral, que de por sí ya tiene muchas responsabilidades, pueda hacer las aclaraciones y en su caso las imputaciones que corresponden, suele ser muy complicado. Entonces, es necesario que los actores políticos, tanto candidatos como partidos y órganos electorales, se den a la tarea de difundir mucho más la obligatoriedad de fiscalizar los procesos electorales. Me parece que esta tendría que ser una obligación y además un compromiso y una responsabilidad que es necesaria en un proceso democrático, de otra manera, pues va a seguir siendo solamente palabra muerta. Las instituciones que integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, entre ellas el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, ambas en la entidad mexiquense y el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, reconocieron y celebraron la aprobación de la reforma en materia de paridad de género que impulsa la incorporación de las mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito político estatal y municipal. Voto, luego exijo, México después de las elecciones de 2018 es un instrumento para construir ciudadanía, pero sobre todo es una provocación a pensar en democracia, participación, rendición de cuentas, compromiso, así como en la reconfiguración de instituciones y partidos políticos. Destacó el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez, junto con académicos e investigadores especialistas en materia electoral en la Sala de Consejos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. La intención que tengo es un libro escrito, como también lo señala el video, a diferentes voces, personas, personalidades que han tenido responsabilidades diferentes en órganos electorales, en órganos jurisdiccionales, electorales, en la academia, en los medios de comunicación. Son 14 textos escritos por 15 autoras, digo autoras porque son más mujeres que varones quienes participan en la elaboración del libro. Pero es un libro que también, como lo dijo alguien en el video, está escrito al calor de las elecciones. Acababan de pasar las elecciones, es verano de 2018 y adelanta, es una invitación a leerlo, adelanta cosas que ya nos están pasando. El Instituto Electoral del Estado de México impulsa a los diálogos juveniles para una cultura cívica. El punto de partida de estos ejercicios es el reconocimiento del déficit democrático en la entidad y el país organizados por la Dirección de Participación Ciudadana en diversas sedes universitarias en la entidad. El objetivo es construir puentes de entendimiento entre la ciudadanía y diversos sectores sociales como el académico, económico, cultural, político y del servicio público. Para todas y todos aquellos que quieren optimizar sus aptitudes profesionales, así como sus conocimientos y habilidades en materia electoral, todavía pueden preinscribirse hasta el 7 de junio en la Maestría en Administración Electoral y en la Especialidad en Derecho Procesal Electoral que se imparten en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. La convocatoria de ambos estudios se puede consultar en la página www.iem.org.mx, en el apartado Eventos y convocatorias, en la que se detallan los requisitos. En el IEM seguimos trabajando, vamos por lo que sigue, vemos hacia el futuro, damos pasos firmes para reforzar nuestros procesos, construyendo ciudadanía y fortaleciendo la democracia. IEM, Instituto Electoral del Estado de México Es tarea fundamental del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática, al fortalecimiento del régimen de partidos y coadyuvar en la promoción y la difusión de la cultura política y democrática. Por ello, es necesario contar con los espacios y medios complementarios que permitan al IEM difundir de manera eficiente sus actividades y, paralelamente, trabajar de forma permanente en la construcción de ciudadanía. Por lo que desarrolla actividades para fomentar la participación ciudadana y la educación cívica, con conferencias, cursos, foros y ferias de libros. Además de contribuir con publicaciones periódicas en materia electoral. Cuenta con un acervo bibliográfico especializado y disponible para consulta de la ciudadanía. Oferta estudios de posgrado, como la maestría en Derecho Electoral, la maestría en Administración Electoral y la especialidad en Derecho Procesal Electoral. El IEM trabaja de forma permanente en la difusión de la cultura política democrática con eventos que invitan a la ciudadanía a participar. Tiene presencia cada año en la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería con la presentación de algunas de sus publicaciones. Es parte fundamental en el Encuentro Parlamentario Mexiquense de las Niñas, los Niños, las y los Adolescentes cada año. Organiza la Carrera Deportiva por la Democracia. El Concurso de Fotografía, Una Mirada a la Democracia. El Concurso de Pintura Infantil, Pinceladas por la Democracia. Ha realizado diversos foros y congresos, como el de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en materia electoral. El primer Congreso Estatal de Participación Ciudadana y promovido actividades encaminadas a eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres, como el evento en conmemoración del 65 aniversario del Voto de las Mujeres en México, experiencias en la integración de legislaturas paritarias. El Foro Mejores Prácticas de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres en el marco de los 16 Días de Activismo y conmemora cada 25 de mes, el Día Naranja, entre otras más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco de los derechos políticos y su protección jurisdiccional y la idea que implica la noción del diálogo, el diálogo jurisdiccional y el diálogo institucional. Como sabemos, no basta que las normas jurídicas establezcan los derechos políticos, sino que siempre para su efectiva protección necesitaremos de un instrumento, de una vía, de un conducto institucional a través del cual se protejan, ya sea desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista jurisdiccional, los derechos. Los derechos políticos, en cuanto a derechos humanos, tienen esta característica que, digamos, está detrás de todas estas normas jurídicas que protegen los derechos. La idea del diálogo jurisdiccional implica que diferentes instituciones, diferentes tribunales, diferentes cortes que tienen atribuida la protección de los derechos, en este caso de los derechos políticos electorales, tengan un mecanismo de interlocución para poder establecer pisos mínimos de protección. En el caso de los derechos políticos, esta idea es fundamental para poder precisamente establecer estándares que permitan a los ciudadanos, que permitan a los partidos políticos, que permitan a los candidatos poder llevar sus pretensiones de protección de los derechos, tanto desde el punto de vista interamericano, desde el punto de vista internacional, como desde el punto de vista nacional. Por lo tanto, los invito a reflexionar acerca de la tutela jurisdiccional y de los derechos políticos en los ordenamientos jurídicos. La fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir imágenes que se recogen en el fondo de una lente a través de una cámara, captando la belleza de lo que observamos. En este orden de ideas, el Instituto Electoral del Estado de México convoca a participar en el concurso de fotografía Una mirada a la democracia 2019. Podrán participar las personas que tengan afición o sean profesionales de la fotografía y que sean mayores de edad, en el que se expondrán en imágenes su percepción respecto al ejercicio de los valores democráticos, como participación, respeto, identidad, convivencia y orgullo mexiquense. Si estás interesado, el sistema de registro estará disponible hasta el 10 de junio, en el apartado de eventos y convocatorias de la página electrónica del Instituto, www.iem.org.mx. ¿Sabes todo lo que se puede hacer en 23 años? En 23 años en el Estado de México, hemos elegido cuatro gobernadores, 996 ayuntamientos y 360 diputaciones locales. ¿Te parece poco? Hemos organizado 16 elecciones en las que se instalaron 190,439 mesas directivas de casilla. ¡Se dice fácil! 23 años cuidando tu voto. ¡Sigamos trabajando! IEM, Instituto Electoral del Estado de México En el marco de los eventos para conmemorar los 23 años de creación del Instituto Electoral del Estado de México, consejeras y consejeros electorales entregaron un reconocimiento a servidoras y servidores públicos electorales que cumplieron 10, 15 y 20 años de labor ininterrumpida dentro de la institución. A nombre de los integrantes del Consejo General del IEM, el consejero presidente Pedro Zamudio Godínez reconoció a las y los servidores por su dedicación en las actividades que tienen encomendadas, lo que ha logrado un instituto con tradición y renombre. Es para mí un gusto, ya van varios años que me toca intervenir en esta ceremonia y siempre es, iba a decir el mismo gusto, pero no, cada vez me da más gusto porque cada vez conozco más al instituto y a su gente. Lo decíamos en la mañana en un evento que tuvimos en el CEFO con las personas que nos inspiran, les decía que el verdadero capital invaluable de este instituto son todas y todos ustedes. Iba a empezar diciendo que un lugar común de 23 años se dice fácil, pero inténtenlo, 23, no, no se dice fácil, cuesta hasta trabajo, son muchas TES, una N, una B chica. Son muchos años de esfuerzo dedicado al Instituto Electoral del Estado de México a consolidar una institución señera en el país, un instituto con tradición, con renombre, en el que me parece que todos tenemos muy claro el compromiso de mantenerlo y enaltecerlo en las diferentes actividades en las que nos desarrollamos. Quisiera ser muy breve, solamente expresarles el reconocimiento de su servidor y a nombre de mis compañeras y compañeros me tomo el atrevimiento, agradecerles la dedicación que le ponen, la salud que han dejado en estos 23 años en el instituto, las familias mal o poco atendidas, las relaciones personales, el desarrollo personal propio que han dejado de lado para que este instituto sea lo que es hoy y lo siga siendo por muchos años. A todas y a todos ustedes, muchas felicidades y mi agradecimiento personal e institucional como presidente del Consejo General. Muchísimas gracias. Gracias.